En el video de hoy voy a enseñarles a ustedes una gran contradicción entre dos traducciones católicas. Estamos hablando de la pequeña Sagrada Biblia por el editor Don Félix Torres Amas. Esta es una edición que se hizo en el año 2008 y vamos a buscar un texto muy discutido entre los testigos de Jehová y los católicos. Estamos hablando de 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 donde ellos dicen el Señor es el Espíritu. Admitiendo que Cristo es el Espíritu Santo. O ese Señor, ellos lo pueden interpretar también, que es el Padre. El Padre es el Espíritu Santo. Muy bien. En el capítulo 3, el número romano, ¿no? Verso 17 dice de esta manera. El texto dice Porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, usted va a la Biblia de Jerusalén, que para ello es la mejor traducción, va al mismo pasaje y no dice lo mismo. No dice que el Señor es Espíritu. Fíjense cómo lo traduce en el 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia de Torre de Amas y la traducción Jerusalén católica? En que la Biblia de Jerusalén pone el artículo definido, ¿verdad? Delante del Espíritu, de Nehúma, en el griego. Pero cuando usted va aquí a la Torre de Amas, el artículo él no aparece delante del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque ahí, en la Torre de Amas, está indicando que Dios es Espíritu, en el sentido que es invisible, en el sentido que es un atributo de invisibilidad. O sea, el Señor es Espíritu, es alguien visible. Pero la diferencia es que ellos dicen aquí, en la Biblia de Jerusalén, que el Señor es el Espíritu, y para ellos el Espíritu, en mayúscula, es el Espíritu Santo. Por ejemplo, si vamos a Juan 4.24, en la Torre de Amas, vamos a ver. Ya estamos en el cuadro, vamos al versículo 24. Dice, Dios es Espíritu, pero lo pone en minúscula. Dios es Espíritu. Y la misma verdad, y por lo mismo, los que lo adoran en Espíritu y verdad deben adorarle. Pero, sin embargo, aquí no pone el artículo definido delante del Espíritu. O sea, lo mismo que ellos están admitiendo aquí, que Dios es Espíritu. La misma traducción, todo fue listo de ramas, lo hace en 2 Corintios 3.17. Dios es Espíritu. La pregunta sería para los católicos. Por fin, Dios, según la Biblia de Jerusalén, es el Espíritu Santo. ¿Sí o no? O Dios es Espíritu de forma atributiva. La palabra Espíritu cambia de sustantivo a atributo. Que Dios es un Espíritu invisible, como los ángeles, que son espíritus invisibles. Entonces, aquí vemos una gran contradicción entre la Biblia de Torrejamá y la Biblia de Jerusalén. Aunque la Biblia de Jerusalén traduce correctamente, porque cuando vamos al grío, la palabra Espíritu sí tiene el artículo delante. Llegamos a 2 Corintios, va a ser más real el asunto, 3.17. Dice aquí, 2 Corintios 3.17. Dice, pero el Señor, el Espíritu es. Aquí dice, jodequirius, tu neuma estin. Aquí aparece el verbo copulativo estin, del verbo en mí, que es un presente indicativo copulativo. Sin embargo, aquí aparece el artículo delante de neuma, cosa que no hace la Félix Torrejamá. Solamente estaba haciendo esta zarbea. Así que hay dos contradicciones, dos contradicciones abismales en cuanto a la Biblia de Jerusalén y la Torrejamá. Y dos contradicciones a la manera de interpretar lo que es la hemenáutica del texto en sí. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta el contenido, se puede suscribir, darle un like a esta información. Y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.